El Partido Popular tuvo una contabilidad B desde casi su fundación. El diario Punto Es publica hoy los papeles de Rosendo Naseiro, tesorero del partido desde el año 1987. En esos documentos se demuestra que la contabilidad paralela no empezó con La Puerta y con Bárcenas, sino que era la forma de funcionar desde los inicios. Es más, la última anotación de esos papeles de Naseiro coinciden con la primera de los papeles de Bárcenas. En la prehistoria del PP también había caja B. Las piezas encajan con la entrada de 8 millones de pesetas que aporta un tal RN. Así arranca la contabilidad de los papeles de Bárcenas y con 8 millones, así se finiquitan los papeles de Rosendo Naseiro. Hay grandes caballeros en este partido. De ex tesorero a ex tesorero, la documentación guardada durante años demuestra que Alianza Popular manejó una cuenta alternativa. Para que haya una contabilidad B, tiene que haber una contabilidad A. No hay contabilidad A porque no hay ninguna ley que establezca la obligación de una contabilidad A. Pero los papeles que publica hoy el diario Punto Es demuestran que contabilidad había y encima de los dos tipos. Movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad. La firma del actual presidente de la Diputación de Toledo está en los cheques. Comenzaba mi andadura en política. La cuenta la abrió Arturo García Tizón en marzo del 87. Permaneció operativa 21 meses y registró 13 ingresos por valor de 140 millones de pesetas sin origen conocido. Se fue vaciando con 51 pagos en cheques al portador. Cuando se cerró, apenas quedaban 8 millones. Los mismos estatutos y la misma caja B. Por eso hoy hemos pedido la comparecencia del presidente del gobierno. Es que yo no conozco ese asunto, ya le digo, de lo que hacía la gente hace 26 años. El PP se desmarca de unos hechos que, sea como sea, ya han prescrito. Y el juez Andreu archiva la causa contra 12 exdirectivos de Caja Madrid por las tarjetas Black, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, y la mano derecha de Eblesa, Matías Amat. Considera que al no formar parte ni del Consejo de Administración ni de la Comisión de Control, no podrían haber cometido un delito de administración desleal. Aún así, les mantienen la causa como responsables civiles a título lucrativo. Y un constructo.